hay un tercer tema que se abre paso con fuerza la fiscal de la corte penal internacional concluye que el régimen de maduro cometió crímenes de lesa humanidad es el titular que nos da el diario la nación de argentina como el diario la nación de argentina la agencia infobal la agencia f la agencia reuters una gran cantidad de medios repito internacionales le dan importante espacio a este dictamen preliminar de la fiscal de la corte penal internacional nosotros hemos recibido acá información valiosa por parte de voceros calificados que cada vez que nos explican de qué va esto siempre nos advierten contra el inmediatismo nos dicen ya va hay que tener cuidado los tiempos de la diplomacia y los tiempos de la justicia internacional no son los tiempos de la ansiedad de las víctimas este así que bueno poco a poco sin embargo en esta ocasión en esta ocasión el panorama parece ser distinto porque en este dictamen está implícito un anuncio de que un tiempo específico se iniciarían acciones sobre el llamado caso venezuela 1 para que nos explique exactamente de qué se trata tenemos en línea el doctor elías daniel salidas daniel es el fundador directivo y vocero de la organización no gubernamental acceso a la justicia un observatorio de la justicia en venezuela elías gracias por atender nuestra llamada madrugadora por favor explícanos la importancia la singularidad de este pronunciamiento que ayer emitió la fiscal de la corte penal internacional muy buenos días te escuchamos buenos días si efectivamente es trascendente esta informe que rindió ayer la fiscal respecto del caso de venezuela 1 que es el caso sobre las violaciones de derechos humanos recordemos que el caso venezuela 2 es el que ha impulsado el gobierno por las sanciones que le han impuesto algunos gobiernos entonces en ese sentido el caso venezuela 1 se abrió en febrero del año 2018 y ha venido siendo impulsado por diversas organizaciones y por víctimas de crímenes de lesa humanidad y en este momento pues la fiscal ha señalado y esto ya en sí mismo es una noticia que en venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad señalando de esta manera que ha habido al menos desde el 2017 esta expresión al menos también es importante porque implicaría que pueden incluirse otros elementos que esperemos que también así sea porque consideramos que desde el 2014 al menos se han cometido ese tipo de crímenes pero en todo caso se ha indicado que se han cometido crímenes como el encarcelamiento como la tortura como la violación y otros crímenes de la misma gravedad y finalmente la persecución en ese sentido que ya se diga que en venezuela se han cometido esto por parte de la fiscalía de la corte penal es un gran logro, es un gran avance porque ya sería la primera vez que un gobierno latinoamericano en ejercicio está siendo calificado de este modo por la fiscalía y adicionalmente señala como responsable o como presuntos responsables a diversos organismos de seguridad del estado el SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana, el FAES, el CONAC, la Guardia Nacional y algunas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y adicionalmente incluye a individuos haciendo alusión directamente a los llamados colectivos de modo tal que ya se están indicando responsabilidades y además se dice que se quiere analizar a los máximos responsables de esos organismos, es decir, no a los subalternos y esto es importante también porque en la tesis del gobierno es sacar algunos pocos expedientes que tienen por ahí de algunos funcionarios subalternos y hacerlos pasar como que en Venezuela se estaría entonces gracias a esos expedientes haciendo justicia por las violaciones de derechos humanos cuando en realidad, como la misma fiscalía ha indicado lo que le interesa a la Corte Penal Internacional es determinar quiénes son los máximos responsables de esa situación y finalmente la última noticia de este informe es que señala que esperan que este examen preliminar sea terminado en la primera parte del año 2021 cosa que es una noticia que para nosotros era inesperada porque la fiscal se está yendo, ella termina su periodo el año que viene en este mes de diciembre se escoge a su sucesor o sucesora y no se esperaba, pues se esperaba que se pasara el testigo al próximo fiscal y que este continuaría la averiguación pero al decir que ella piensa cerrar el examen preliminar en el 2021 quiere decir entonces que para ese momento se va a determinar ya en concreto si se va a presentar o no un caso ante la sala de cuestiones preliminares de la Corte para que esta determine entonces si se inicia ese juicio y se abre entonces ya ante la Corte la etapa de investigación que es la primera etapa de un juicio ante la Corte Penal Internacional con lo cual pues ya tendríamos una situación mucho más acelerada que de la que esperábamos y si lo comparamos con el caso de Colombia donde el examen preliminar ha llevado 14 años pues esto quiere decir que el examen venezolano ha fluido con muchísimo más rapidez Estamos conversando con el doctor Ali Daniels él es el fundador, directivo y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia que es un observatorio de la Administración de Justicia en nuestro país nos da esta información ciertamente relevante Ali, ¿qué otros casos, qué otros mandatarios a nivel mundial han sido procesados por la Corte Penal Internacional? Sí, bueno, en ejercicio realmente ha habido muy poco y en este sentido voy a citar los dos más relevantes que han sido Gaddafi al cual se le abrió un examen preliminar y al mes fue presentado el caso ante la Corte pero lamentablemente el juicio, como sabemos, no pudo terminar por cuanto pues esta persona falleció al poco tiempo y luego tenemos el caso de Al-Bashir en Sudán que en estos momentos, en estos momentos está siendo negociada su entrega con el gobierno que lo derropó de modo que estamos hablando de un grupo muy pequeño de países que han sido señalados en ejercicio por violación de derechos humanos y en el caso de, ya, digamos, de la escena mundial estamos hablando de que esto incluye a países como Myanmar por el genocidio Rohingya y Siria por el ataque que ha hecho el crimen de guerra, el ataque a su propia población sin embargo, estos dos últimos que les he señalado todavía no han entrado a una etapa de examen preliminar tan adelantado como el caso venezolano el caso venezolano está mucho más desarrollado entonces, en ese sentido, que un país latinoamericano sea involucrado en este tipo de crímenes y que la comunidad internacional le esté dando tanta importancia tiene sentido porque sería la primera vez que la justicia internacional pone su foco en una situación como la venezolana y esto hay que destacarlo porque en Venezuela las víctimas no son escuchadas, son ignoradas son amenazadas, son sujetas de coacción o de amenaza y finalmente cuando ellas ven que en la corte penal se está diciendo esto los acerca un poco a la justicia y nos da a los que tenemos ansia de justicia un poquito de esperanza estamos conversando, repito, con el doctor Ali Daniels para quienes se incorporan recientemente a nuestra señal repito, estamos conversando con el doctor Ali Daniels directivo, fundador y vocero de la organización no gubernamental acceso a la justicia Ali, podríamos entonces entender básicamente cuatro cosas en primer lugar, que el caso Venezuela 1 las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en nuestro país prácticamente va por vía rápida sería la primera impresión en segundo lugar, que no son denuncias genéricas sino que concretamente están focalizadas sobre las fuerzas de seguridad del Estado y aquellos elementos civiles que participan de acciones represivas de forma ilegal los llamados colectivos ¿correcto? De acuerdo En tercer lugar, que estos señalamientos no se contentan con funcionarios de poca monta, de baja ralea autores materiales sino que plantean de entrada la ubicación de responsabilidad en los altos mandos ¿correcto? Máximo responsable es la expresión que utiliza la fiscalía Máximo responsable Y en cuarto lugar y aquí sí quisiera que te explayaras en la explicación todos vimos cuando el señor fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente llegó a la Corte Penal Internacional en búsqueda de una fotografía de relaciones públicas y se encontró con un baño de agua fría se encontró con una fiscal que le dijo que estaban estudiando precisamente hacer estos anuncios que hoy son noticia de todas maneras este fiscal general presentó el llamado caso Venezuela 2 te pregunto ¿estos anuncios significan que ese intento de digamos ensombrecer el desarrollo del caso Venezuela 1 habrían habrían fracasado? Completamente porque claro de hecho el informe lo dice que han recibido dice voluminosos expedientes es decir seguramente presentaron ante la fiscalía todos esos expedientes de los poquísimos casos porque además son muy pocos en relación con con el número total de funcionarios subalternos que han sido llevados a juicio le voy a poner un ejemplo que además se basa en números oficiales en el informe este que el gobierno ha presentado como contra informe de la misión de determinación de hechos un informe que tiene un nombre muy farragoso que es algo así como el informe de la verdad de Venezuela en ese informe se habla de más de 3.300 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte del PAE y de esos 3.300 casos que señala ese informe del PAE solo hay 73 condenas eso no llega al 1% y además de esos 3.300 casos solo apenas hay un poco más de ciento y tantas de imputaciones es decir no llega al 5% entonces por las propias cifras que da la fiscalía hay una gran impunidad ya desde los mandos subalternos en el caso de los superiores jerárquicos no hay ni siquiera ya no hablemos de juicio es que no hay ninguna investigación cero entonces por eso es que la fiscalía si esa es la información oficial puede decir con toda tranquilidad bueno dado que no hay ninguna información de juicio ni de investigación siquiera de los mandos responsables pero cuando digo mandos responsables que yo me refiero incluso a jefes de de compañía o jefes de zona en un estado cualquiera no hay nada entonces por eso esta afirmación de que van a terminar antes es importante porque ya la información que está dando el gobierno lo que está demostrando precisamente es lo que lo contrario de lo que quieren evidenciar porque aunque digan que hay mil expedientes sobre funcionarios investigados todos esos funcionarios son funcionarios subalternos les puedo poner un caso en el informe de la misión de determinación de hechos por ejemplo uno de los 48 casos que son profusamente documentados y que la fiscalía ayer dijo que iba tomaba nota del mismo en este caso por ejemplo hay un caso de violación en Maracaibo en un centro de detención los testigos señalan que estaba presente un supervisor bueno cuando se hizo la imputación de los policías se imputó a todos los policías menos ese supervisor o sea que ni siquiera en esos casos donde el funcionario jerárquicamente superior era de baja era subalterno no era un alto funcionario ni siquiera en esos casos se imputó a todos los involucrados sino que se excluyó al superior jerárquico entonces esto es una demostración de que hay un patrón de impunidad respecto de los mandos responsables y que las cadenas de mandos son siempre excluidas y nunca son tomadas en cuenta otro caso es el caso del capitán Acostarevalo fueron condenados dos personas y quienes eran los responsables de supervisar e impedir que estos funcionarios torturaran y mataran Acostarevalo jamás han sido llamados a la justicia ni siquiera han sido nombrados no sabemos quiénes son entonces en realidad estas pruebas que ha presentado el fiscal lo que hacen es confirmar que la impunidad es total respecto de los mandos responsables encargados de vigilar que este tipo de conductas no ocurran Ali agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 15 de diciembre has nutrido nuevamente el criterio de la opinión pública venezolana con información de calidad sobre este tema tan importante tan relevante y obviamente volveremos a molestarte en otro amanecer para que sigas ampliando nuestros horizontes de conocimiento en la materia un gran abrazo Ali